Por instrucciones del director general del Instituto Mexicano de Seguro Social, José Antonio González Anaya, dispuso dar atención a todos los habitantes de Piedras Negras, sean o no derechohabientes y que puedan acudir a diferentes clínicas y hospitales del IMSS para recibir atención médica, dio a conocer en la Jebatura de Comunicación Social de esta dependencia federal, agregándose que se está consciente de la difícil situación por la que atraviesan la población negropetense de ahí la orden de atender sin distinción alguna a todos los ciudadanos que soliciten atención médica, incluso se les proporciona el medicamento que requieren el interesado. El caso es apoyar al 100% a los habitantes de esta población que resultó seriamente afectada por las lluvias registradas el pasado sábado que han hecho que el gobernador Rubén Moreira Valdés se mantenga en esta ciudad, coordinando las acciones de apoyo y auxilio. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.